Sin salarios y sin salud, hace más de 12 meses aseguran se encuentran los trabajadores de fertilizantes colombianos. En la factoría con el paso de los días, la crisis ha ido creciendo. La situación de los trabajadores es una situación muy grave, ya que cada día se profundiza más la crisis humanitaria entre los trabajadores y la familia. Esto nos ha llevado a que nos adeudan actualmente 14 meses de salario y 18 meses de parálisis de todas las operaciones, causándole una gran afectación al patrimonio público y causándonos una gran afectación también a nosotros los trabajadores y nuestras familias. Si para los empleados en la parte laboral no escampa para los pensionados, menos asegura el presidente del sindicato. También están sufriendo el impacto de la crisis, ya que ellos también son consecuencia de esta irresponsabilidad y que hoy se suma también a ese sector y que afecta también indirectamente a otros actores también, porque de manera indirecta Ferticol generaba bienestar, riqueza, desarrollo, de manera gradual, pero lo hacía. Entonces hay un tema aquí de responsabilidad política, de responsabilidad empresarial, de responsabilidad administrativa. La estructura también ha sido desmantelada. El robo de cableado que denuncian los empleados también condujo a esta crisis. Desde aproximadamente del mes de noviembre del año pasado, diciembre, enero, febrero y parte de marzo, se robaron todo el sistema de cableado. Denuncia que habíamos hecho a la administración y también a los entes policivos, donde no se atendió a este llamado urgente que hacíamos, o sea, que se aplicara una vigilancia más rigurosa, más efectiva, para evitar esta catástrofe y prácticamente donde la administración fue oído sordo a este llamado y se cumplió verdaderamente lo que el sindicato anticipó, como era el desmantelamiento que le hicieron a esas redes, donde se robaron aproximadamente 90 toneladas de cable. Alrededor de 400 empleados de fertilizantes han tenido que sortear por meses toda clase de dificultades porque la inyección de recursos para la compañía por parte del Gobierno Nacional y Departamental no ha llegado.